Amigos buenas tardes, estamos en el aeroclub de nuestra ciudad, fíjese el avión a la velocidad que pasa y a poquita altura esta actividad en el aeroclub de Capitán Sarmiento con estos vuelos bautismos que se están realizando muchísima gente, ahora les voy a mostrar la cantidad de gente que hay disfrutando de este espectáculo más de 20 aviones siendo partícipes de esta jornada con estos vuelos bautismos que se realizan la gente disfruta, muchísimos vecinos participando como vemos en estas imágenes, ahí están los otros aviones que están a punto de despegar miren jornada con entrada libre y gratuita en la tarde de este domingo aquí en el aeroclub de Capitán Sarmiento con muchos amigos, muchos vecinos que han participado en estos vuelos bautismos que se están ofreciendo majestad en el aeroclub de registry